Hola, comentarios con vídeos de YouTube y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube Likes El cuarto capítulo chicos, y para los que no saben, en el capítulo pasado nos mudamos de piso Y hicimos unas cuatro cosas ahí, nuestros gameplays y nuestro objetivo mayor es llegar a 50.000 suscriptores Que para eso, no sé, vendrá un capítulo de más o dos capítulos más, porque es un gran logro, o sea, hay que avanzar bastante Pero mi objetivo en este capítulo, o sea, para este vídeo, es nada más y nada menos que comprar una consola que esté de moda actualmente aquí, en el juego, ¿no? Y grabar un gameplay que tenga tendencias, ¿no? Tratarlo, porque eso es, eso es, tener los cinco likes es difícil, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal nos va, vamos a darle continuar y vamos a esperar a que cargue para ver qué tal nos va Reunir dinero, y ya reunir dinero, pues, compraremos la consola, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer, pues, vamos a ver, vamos a trabajar 12 horas, ya, canales a full, 5.000 No sé para qué era eso, pero bueno, este, ya tendré bastante dinero, tendríamos completito para comprar la consola Y ya al comprar la consola, pues, grabamos un gameplay que tenga un poco de tendencia, ¿no? Que ese es nuestro objetivo, tener un poco de tendencia y cada vez avanzar más de suscriptores o cosas así, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, pues, ven, grabar gameplay y vamos a comer, este, bebida energética, es lo único que tengo así comprado Y ya no quiere avanzar más con la relación hasta que no sé qué cosa, no sé qué cosa, ¿vale? Pero bueno, tú tomate todo es fresco y porque está avanzando en comer y dormir, entiendo, yo tampoco Vamos a comer, no sepan, que es lo que es un poco ilimitado, es una comida ilimitada, ¿vale? Ahora sí vamos a ver qué compramos, ¿vale? Estuve fuera de cámara, o sea, sin grabar Estuve haciendo cursos para reparar Estuve, me compré un PSP porque me hicieron un encargo Y más nada, creo, creo que más nada, ¿vale? Vamos en consolas ¿Qué hay? Está el micro, es ZF, está el PS2 Y el micro X-Boss 360, ¿vale? Cuota de mercado 25%, ¿cuál es más caro este? 499, es el más nuevo, ¿no? Si es más nuevo porque este es 360 Y este era una PlayStation 2 Así que este 360 vale 499 O sea que todavía me falta para comprarlo Tendríamos que hacer mucho más dinero, ¿no? Mucho más dinero Y eso es lo que vamos a hacer, trabajar bastante Para reunir todo ese dinero Y comprarlo, ¿no? ¿Cuánto falta para pagar la cuota? O sea, faltan 15 días para comprar, para pagar la adquiler de la casa Pero esos 15 días pasan rápido Rapidísimo, diría yo Así que vamos a seguir trabajando De 40 más, ¿ok? Apenas llega y vuelve a salir a trabajar Y ya tendríamos para comprar la consola Y para comprar un juego de esa consola Y para comprar un juego de esa consola Faltaría otras cosas Que sería dinero O sea, el dinero es lo más esencial en los capítulos de esto Porque sin dinero no puede hacer nada Estoy como yo, no hago nada No tengo dinero Me pongo grabar gameplays en este momento Libre Que es así Es triste, ¿vale? No, no es triste Esa divertido Para mí es divertido Vale, llega y te vas a trabajar Un trabajo rápido Como 4 horas aquí Rápido, rápido Tengo que mirar una subata de internet Antes de que me piden Vale, pásate por mi computadora Porque aparece mi computadora Es compartida O sea, yo tengo mi computadora Y ya se mete en cuanto a que quiera Pero es una mujer Y es bueno, creo O yo soy tonto No sé Estás perdiendo suscriptores Deberías hacer videos Lo sé Pero quiero hacer un video Que tendencie, ¿vale? Un video bueno O sea, una cremita Una cremita O sea, calientico Y eso es lo que quiero hacer Así que Ven a dormir rápido Pero es que tú estás lento también, ¿no? Y ahí comamos un pan Porque es lo que puedes comer Un pan No hay más nada que comer Tendrías que comprar comida Y no quiero gastar dinero Cómete tu pan Después te comes otro pan Y después te tomas un agua Y te vas a trabajar Ahorita no quiero chatear, ¿vale? No No, gracias Ahorita no quiero chatear Quieres hacer dinero Comprarme la Expo 360 Llevar un gameplay De un juego de la Expo 360 Y ver si revoluciono Ver si revoluciono Y ver si Si hago un gameplay Bueno, bueno Chungo, ¿vale? Primero voy a hacer Con ese juego Voy a hacer una primera impresión Después rápido En ese mismo instante Hago Un gameplay Y ya Creo que es lo que tengo que hacer Por ahora Voy a grabarlo Vale Vamos a ver de qué es Mantendo ese Esto sí lo voy a aceptar ¿Vale? Con esto puedo hacer un poco más dinero Y Y grabo un gameplay Mientras duermo Porque Mantendo 3S Si lo tengo Que está aquí arriba ¿Vale? Que es este que está aquí Vamos a abrir el cajonecito este Comemos Un pan duro Vamos a comer pan duro Y vamos a escoger ¿Vale? Que es el El que me acaban de mandar Este, ¿vale? No tiene muchas visitas Pero me vale Verga Es un gameplay Sí, vale Un gameplay Vamos a empezarlo Tú come ahí Tu come ahí Tu pancito duro Y vente para grabar rápido Por favor Ya comiste Ven a grabar Está haciendo una Sí, sí Tenemos que mejorar También nuestra cámara ¿Vale? Nuestra cámara Porque la cámara Aparte de esta La de ahí También es de baja calidad Y tenemos que mejorarla ¿Vale? Ahora el juego está cargando Saludo bailando así Ok, chico ¿Qué tal le va? Bienvenido a otro gameplay Para este canal Menú principal Comentario corto Sí Estamos en el menú principal Un comentario corto Estaría chulo Creo No sé Ha superado un reto fácil Grito de celebración Sí Un reto fácil No No era Escena de presentación Del juego Me he quedado sin escena Por tonto Así que vamos a comentario Sin gracia Porque yo soy tonto Por eso No paran de morir En el mismo sitio Ahora sí Mirad asesina Porque soy chungo Y no Y no quiero morir En el mismo sitio Siempre En el mismo sitio Resumen de la partida Aquí está Perfecto Ahora falta guión Guión, 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 guión Es lo único de esto Crédito final Y tendríamos que mejorar El guión Porque mira El guión está abajo Para los objetivos De este video El guión Está bajito 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 Y eso es lo que quiero hacer A ver A ver A ver Guión Ajá Aquí está Tapas 4 Y todavía faltaría Bueno Ya va a liberar No, hey, hey, hey Eh, hey ¿Dónde te fuiste? Chicos ¿Para dónde? ¿Para dónde te fuiste? Vale Aquí subimos Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Sí, porque Sí, pues Sí, puedo Quiero Y yo Yolo 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 mucho Eh, pa' ver Ajá 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 Publicar Publiquemos eso Ya una vez publicado Pues dormimos Otra vez Sí, vente a dormir Duerme Después vamos a A comer No sé Pan duro Con lo único que podemos Medio llenar Es con pan Pan y pan y pan Pan Vale Trabajemos algo Esto Y ya teníamos suficiente dinero Para comprar El 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 360 Y el videojuego Creo Y tener para La renta Que ya Faltan 10 días Para pagar La renta Vale Así que Ya Trabaja Veamos Que tanta 3 light Y 2 light Regular No me gusta No me gustó Mucho Pero bueno Ya se Puedo Y de lo que Tener mis amigos Ta 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 Wow Ya tengo 800 dólares Eso es buenísimo 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 Ven a dormir Comprar La Xbox Después Que duermas Grabar Gameplay Y ya está Vamos De compra Y de compras Vete de compras Puede Vete de compras Vamos a ver Consolas Xbox 360 Que quita Xbox 360 Compremos La Xbox 360 Vale Ahora Va a esperar Que llegue Mientras ella Llega Vamos a comer Un pan duro Comemos El pan duro Ahí llegó La Xbox La abrimos Y está La belleza Una Xbox 360 Carajo Que ahorita es La Xbox One Pero no sé Cómo sería Eso No sé Simplemente No lo sé Vale Vamos a ver Que vemos Aquí de juegos PSP PC PC Nintendo Aquí está Expo 360 Perfecto Vamos a comprar Este que vale 49 Dólares Mejor valorizado Vamos a ver En lo mejor valorizado Vemos Una de 360 A ver PSP PSP Aquí está Expo 360 Perfecto 5 4 estrellas Vamos a comprar Este Y que hemos Conoce A ver Categoría Camera Esto tiene bastante Categoría Más que no es así Va a esperar Que llegue el juego Pongo un juego En tendencia Muy bien Ya lo hice Ok Lo más que tenemos Aquí Nuevas Corre la voz Deportivos Blocks Este A ver Aquí Ah No, nada Aquí Mejorar Perfecto Vale Vamos a ver Aquí Abrir Y nos vamos Directamente Aquí Escoge el juego Ya escogí el juego Pues ya saben Cuál sería No 100 Vamos a Un primero Impresiones Después Primeras impresiones Un gameplay Como les dije Así que Ya está Será que nos Acasa Con una cámara O sea Mejora La cámara Sería bueno Y así Tendríamos Una mejor Un mejor Ranking En los gameplay Vamos a ver Tecno PC Vale Cámara Lo que me importa Es una cámara Teclado webcam 75 Perfecto Muy bien Me quedan 181 Podríamos gastar Con micrófono 100 Oh Perfecto Perfecto Más para que lleguen Los dos Mientras llegan Los dos Vamos a ir caminando Para acá Llega 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 Vamos Llega Llega Ahí está Llegó El La cámara Y después Y después llegó El Micrófonos Abrir Muy bien Ahora sí Empecemos Escoge el juego Ya saben El que está más en tendencia Vamos a primeras impresiones Y después Un rápido Un gameplay rápido Vale Ahora Aquí Webcam De solución estándar Perfecto Esta es el trabajo La única que hay ¿No? Micrófono Pod Fitter Ok Solución internacional Modo direccional Vale Perfecto Continuemos Primeras impresiones Va a poner Señor Joso Joso No Joso Con E W No Con Una sola S Por favor No seas Marisco Vale Empiezas a grabar Saludo bailando Vamos a hacerlo Pequeñito ¿No? Saludo molón Así Hola ¿Cómo está? Yo soy José O sea Amarito Batalla de cadera Para consejos Consejo Comentario Fisiológico Comentario Esto es lo que yo veo Así como que Perfectísimo 10 de 10 Vale Llevas 10 Atascado En el nivel 506 Mira Asesina Así como que Porque Nivel 506 Eres un puto Nivel 506 Eres la hostia Ok Comentario sarcástico Sarcástico Vale Tenemos que ahorrar También los bombillitos ¿Vale? El juego se bloquea Que arrechera Tío El juego se bloquea Consejo profesional Consejo Vamos al consejo No es ni malo Ni bueno Es más o menos Secuencia animada Tenemos que hacer eso Así que vamos Comentario gracioso Me faltan 3 3 Faltan 3 para eso Así que Valor para la cámara Baja para la cámara Adiós Con besitos Y sería Vale Por lo menos Cumplí los objetivos Que están ahí Los 4 objetivos Que están ahí Los cumplí Y eso es lo que Un poco Me importa Un poco más ¿No? Así que Vamos ahora Con la Edición Que hostia Esto es lo que no quería Pero bueno Vamos a hacerlo así 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 Y así Ponemos esto Esto Y esto Lo procesamos Está todo Un nuevo atal core De 274 Sube guión Sube un poco Edición de video Sube un poco El sonido Y sube un poco Proproducción Perfecto Vamos a ver Que nuevas cartas Tenemos Nica Vale Vamos a ver Cómo ordenamos Las cartas Saludamolo Entra la música Entra ya con logo Me gustaría también Algo bueno Así que vamos A quitar Saludo bailando O saludo Entra ya música La quitamos Y ponemos Entra ya con logo Si 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 Estaría un poco mejor Ahora aquí Esto me ayudó Bastante En este capítulo Así que vamos A lo todo Como está Pero hace falta Exacto Hace falta Abaste de este Falte uno de este O comentario enfadado Se pueden poner Los tres Perfecto Y bien Pero tres Serían demasiado Así que quitemos Ah no hay cinco Quitemos este comentario Serio Ya lo usado mucho Y vamos a ver Grito de celebración Así Ta ta Chera ta ta Falta uno Con crítica humorística Y crítica constructiva Perfecto Sigamos bajando Fundido negro Suena raro Tenemos uno de uno Eso es lo que me importa Así Dejémoslo así Perfecto Durmamos un poco Durmamos Es dormir Durmíamos O dormíamos Durmíamos Dormíamos O dormiciamos O dormiciremos No lo sé Comamos un pan duro Mientras Ahorramos dinero Para ver Que tal nos va Pan duro Después comemos Otro pan duro Y después tomamos agua Porque es lo 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 que podemos hacer Hasta ahora Agua Ok Ahora si vamos a empezar Con el gameplay De lesbo 360 Hagamos unas primeras impresiones Ahora me agrada Un gameplay Ahí está A ver que tal nos va Con el gameplay Va a poner señor Hossos Rápido Tuve Ay no me gustó eso No me gustó eso Dos dislikes Tres dislikes Y dos likes Es que eso no me gusta Tien por qué Hice todo bien Y empiezas a grabar Vale Vamos a entrar ya Con un logo A ver que tal nos va Así Bien Perfecto Resumen de la partida Comentario sin gracia O sea Vamos bien Creo Creo que vamos bien ¿No? Espero que esto No tenga tantas malas Tanto malo ¿Vale? Tutorial inicial del juego Eh Presión de felicidad Mira Asesina Perfecto 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 Creo que vamos bien ¿No? Creo que vamos bien Pantalla de carga Comentario corto Perfecto Por ahora bien Por ahora bien Vamos a ver Falta guión Subes de nivel Consejo profesional Vamos a ver Perfecto Faltan tres para guión Vale Tres para guión Menú principal Comentario gracioso Más o menos Más o menos ¿Vale? Giro argumentar Eh Créditos finales Música copia online Besitos y adiós Nito guión Guión Hostia la verga Vale vergas Eh Tuve tanto dislike Igualito tengo 10 dólares Pero igualito no me gustó No me gustó para nada Para nada Para nada ¿Vale? Vamos a poner esto así Este así Ey ¿Qué pasa aquí? Aquí Aquí Perfecto Tú te vas acá Tú te vas acá Procesar Ahora Veamos Guión Un poco Interpretación Un poco Edición Un poco Sonido Un poco Y postproducción También O sea Creo que un poco Mejor que el pasado Creo Así que vamos A dormir un poco Grabamos otro gameplay De ese mismo juego Porque lo quiero reventar Dos gameplays De ese mismo juego Porque el juego Está de moda Lo único que falta Es hacer un buen gameplay Y hacer un buen gameplay O sea Hacer una buena Grabación Sería algo chulo Porque ya sería Genial Y eso es lo que quiero Hacer algo perfecto La peseta normal todavía Si Me preocupo un poco ¿No? Vamos a coger un juego rápido El mismo Y esta vez si quiero 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 que sea perfecto El gameplay Quiero que sea perfecto El gameplay Vamos Host Tú puedes hacer perfecto El gameplay ¿No? Vamos Espero que esta vez sea bien Espero que esta vez sea bien Espero que esta vez Tenga suerte Y lo hagas bien Vamos, vamos Empiezas a grabar Un saludo bailando ¿Vale? Vamos a encontrar Un saludo así bailando Perfecto Ok Ahora Escena de presentación ¿Por qué? ¿Por qué me quitan mis cosas? O sea No cuadra Ha superado el reto fácil Consejo Perfecto Ahora Tiempo de descuento Para empezar partida Comentaré otro tema Sí, más o menos Perfecto Me faltan Dos Y tres Llevas atascado Nivel 506 Mira asesina Perfecto Perfecto, perfecto Ahora solo falta guión Pantalla de carga para consejos Ahí está Ahora una despedida formal ¿No? Quiero comentar Créditos finales Simple adiós Por favor No No maldita sea Otro fin Malo ¿Por qué es Tantos fines malos? ¿Por qué? ¿Por qué? Probable de oído que no tienes mal Puedes encargarte Subir un videojuego Vale De que se trata De una micro Expo 360 Va a aceptar Tengo una micro Expo 360 Perfecto Vamos a ver si esta edición está un poco mejor Yo creo que si un poco mejor la edición Aunque un poco mala Pero por lo menos Ahí está ¿No? Y empecemos Perfecto Cuando llegue a tu casa te envío Vale Ahora Está cargando más o menos Más o menos Publiquemos Veamos que hay aquí Más o menos Más o menos ¿No? Oye José ¿Tanas chicas ahí por ahí? ¿Esta noche? Vale No quiero decirte que no Así que vamos a Ir de compras No, no, no Vale Vamos a Yo dedicarme Mucho a Youtube Porque eso no lo he hecho En los capítulos pasados He hecho muchos objetivos Así que vamos a grabar El gameplay De encargo que me hizo este main Y después le aceptamos Vale A esto ¿No? Es un Juego de carrera Perfecto Vamos a grabarlo Y Continuar Siguiente Perfecto Vamos a grabárselo Empiezas a grabar Este Saludo Molón Vale Hola ¿Cómo están chicos? Espero estén perfectos Muy bien Ok Lo pegué ¿Vale? Pantalla de carga Vamos a comentario corto Así como que Ah ¿Por qué estás cargando? Ok Perfecto Más o menos Ahora tutorial inicial Del juego Mira Asesina Creo que estaría Perfecto Mira Asesina Perfecto Ahora Tiempo de descuento Para empezar partida Ah Comentario de otro tema Perfecto Creo Sí Sí Más o menos Ha superado Un reto difícil Más o menos Más o menos Batalla de carga Interactiva Así Creo que sí Ahora Despedida ya Si una despedida fácil Corta Siempre adiós Giro argumental Siempre doy ahí Así que no voy a dele ahí Así Y no Por lo menos No me salió la X O el que puse En el capítulo pasado ¿Vale? Así que vamos A sentarnos aquí Y vamos a darle Vale Vale Ponemos aquí Hostia Esto no me gusta Para nada Esto no me gusta Para nada Ey ey Ya Así no es Ponemos esto aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Faltó Nada Procesemos Más o menos Más o menos Es un encargo Es un encargo Más o menos Vale Veamos que tal va esto 10 likes 400 likes Vamos a ver El evento Tengo que comprar ropa Ve que no me dan tiempo O sea Ya cada vez que pone No me dan tiempo De comprar ropa Y eso no me gusta Así que vamos a ver Que tal es el evento No se de que trata Sinceramente De que sea Ni siquiera leí No me acuerdo Estoy perdido En el limbo Ah Lo mismo Lo mismo Bailar Bailemos Un rato Así Tengo toda la cita Será que puedo pedir cita Vamos a hacer regalo Vale Vamos a ver Que está aquí Vamos a hablar A ver Que misión Nos pone Dice Buenas noches Quieres conseguir algo exclusivo Yo digo Si vale Vale Quiero conseguir algo Consigue esta exclusiva Conjunto otro Pasalto Dorado Un número de móvil Consigue el número móvil De cinco personas What the fuck Que quiera lo que quería Consigue el número De móvil Como consigue el número móvil De cinco personas Es imposible Así que no Moda Música Bailar Pedir cita ¿Qué hacemos con ella? Vamos a festear A ver Cómo Cómo actúa Si actúa bien No, no No actúa bien Así que disculpa A mí Vamos a casa Ya Me aburrí Me aburrí Esta fiesta No puedo conseguir Número móvil De cinco personas No sé cómo hacerlo Tampoco Pero No, no, no No, no Así que bueno Dormamos Comamos Vamos Ahora sí Vamos a comprar Un poco de comida Vamos a trabajar Para comprar comida Esto Y después que vengamos Eh Si A ver A ver Gameplay Faltan 49 minutos Vamos Súbete Gameplay Súbete 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 Perfecto Tres likes Dos de like No está tan perfecto Bien Vamos a decir bien Vamos a decir bien Porque No me gusta Tener dislike Así que Es algo un poco doloroso ¿No? Por algún momento Subió a 486 Y es algo que Wow Fugar a cartas No es lo tuyo Ahora si quieres Puedes seleccionar Automatico Vale Vale Así que vamos Ahí de compras Compramos comida Eh Ahí tenemos Tenemos más Tengo pobre Vamos de comida Compramos No sé Hamburguesa Pizza Hamburguesa Espagueti Perfecto Perfecto Ya Ya Mucho Vale Y te compras Otra vez Y Eh Power Toma cuando Que es una torreta Nueva De PC 390 Más o menos Más o menos Pero es caro Es carísimo Es carísimo Trabajemos Una trabaja de Esto Y dejemos la PC La PC Es la meca De la irreverencia Y dejemos el video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado La verdad Espero se hayan divertido Un poco En este video Nos dedicamos 100% A hacer videos A A grabar A subir De suscriptores Que ya se obtenemos 12.000 Nos faltan Nada más Nada menos Que 38 Comamos una Espagueti A la broñeza Y en la fiesta Ya va a dormir Vamos a la fiesta Con ese sueño Y ya vemos El video Aquí en esta fiesta Yo seguiré En la fiesta Y después Volveré a mi casa Y veremos Vale En el próximo video Chicos No sé que haremos Vale No sé La verdad Que haremos Pero Lo más seguro Es que juegue bastante Fuera de cámara Y estar un poco cerca De los 50.000 Suscriptores No, no Voy a traer un gameplay Si acaso Se me hace por si Mune 20 youtubers Traigo un gameplay Pero si no No creo Vale Así que Jugaré bastante Eso si fuera de cámara Y notarán mucho La diferencia Pero eso es todo No creo Que tengamos Más nada que decir Así que nos vemos En el próximo video Con un video nuevo No sé que traerá El próximo video Vale Pero ya les dije Y nos vemos muy pronto Un saludo a todos Suscríbanse Dele like Y nos vemos muy pronto Adiós 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 Adiós